Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad, las cooperativas sirven o no sirven y quien las vigila Primer dardo, hoy voy a tener como una alternancia con usted Un diálogo Un diálogo, las cooperativas en Colombia están cumpliendo o no están cumpliendo Con un objetivo que hoy les está dando el estado y es la tercerización ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Es prudente o es imprudente? Bueno James, lo primero hay que ilustrar a los televidentes de Tiro al Blanco y del canal Véalo Es que las cooperativas nacieron en su filosofía como una necesidad De que los integrantes de agremaciones tuvieran un propósito común Que se beneficiaran, que cooperaran para fines comunes Pero ya las cooperativas han trascendido al tema empresarial Cuando trascienden al tema empresarial y por supuesto el estado le da la posibilidad De que contraten con el estado, que complementen con el estado Son una oportunidad significativa para ellas como negocio Pero también la eficiencia de ellas se medirán los resultados Voy a ser más preciso y más concreto Hablemos de un caso de la tercerización de los servicios educativos Por ejemplo, muchos procesos licitatorios que podría hacer el estado Se hacen a través de procesos de tercerización Entonces entran muchas cooperativas, muchas asociaciones Unas de garaje, otras de no garaje, otras serias, otras históricas Otras incumplen, atrasan sus pagos Como el servicio de salud también por ejemplo Que deja la gente con dos, tres meses recibiendo la plata Entonces uno dice que no hay suficiente eficiencia Y segundo James, definitivamente cuando el estado terceriza Y hay intereses, desafortunadamente pueden haber intereses No se hace la suficiente supervisión y vigilancia O sea, no hay autoridad para hacerla Porque pueden haber negocios oscuros No digo que lo haya Entonces depende mucho Cuando son eficientes tratan bien al trabajador En muy pocas oportunidades lo tratan bien Son sueldos pírricos Esas tercerizaciones son nefastas Pero cuando se hace un proceso adecuado, dignificado O tratando bien al trabajador son válidas Pero también muy poco reguladas Y muy poco intervenidas hoy en día A través de las superintendencias Y las secretarías de gobierno Algunas que tienen que velar También por los cumplimientos de los objetos Cámaras de Comercio, entre otras Ministerio de Trabajo por ejemplo Si hay dolencia de ese proceso de control Que se debe realizar Ajá, usted ha sido claro Etenco, Mundo Salud Esa que, Casa Limpia que está llegando En fin La que contrataron el año pasado En la alcaldía de Pereira Y que hoy no les han pagado A los contratistas Como lo dije ayer O sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué ente de control vigila eso? Pues hombre, ahí tiene que haber una contraloría Tiene que estar la Defensoría del Pueblo Tiene que estar la Personería Municipal Porque no solamente haciendo crichet En medios de comunicación Diciendo que no ejercen el control Pero también hay unas supervisiones Yo creo que aquí la dignificación de la gente No se puede hacer Lo que pasa, James Es que desafortunadamente Muchas de esas entidades Han salido como un negocio De gente del Estado Que trabaja con el Estado Que son parásitos del Estado Hacen negocios externos Viven de eso Explotan el Estado Y sufren los trabajadores Qué sinvergüenzada, James Así de sencillo Y así de claro Segundo, Dardo ¿El empleo o el desempleo? ¿Quién ganamos? Pues James Desafortunadamente El desempleo Lo que se sabía Es que desafortunadamente Perdimos el año Cerramos un año Comparativamente 2020 Con el 2019 Muy grave Estamos hablando De que la cifra de desempleo En Colombia Llegó a casi el 16% Estamos hablando Que aumentamos 4 puntos Comparativamente Con el año anterior Eso significa Lo que se avecinaba Pues obviamente En tema de una pandemia La destrucción del empleo He escuchado ayer Al director del DANE Presentando el informe Y él dice una cosa Que es muy real Y que me parece Un hombre técnico Y además muy sensato Con el país En el entendido de decir Que prácticamente Se perdió una década De empleo en Colombia Y por supuesto Pues en el caso Del municipio de Pereira Las áreas metropolitanas Todas Perdieron prácticamente Cayeron casi Básicamente un dígito Pereira tiene El 17.2% De desempleo Que obviamente Nos pone Como una de las ciudades En la mitad En el área metropolitana Con mayor desempleo Con uno de los desempleos Más fuertes en Colombia Pero ese no es un tema Solamente Digamos los James De Pereira Es un tema nacional Y es un tema de pandemia Y hay unos sectores Y hay unos sectores Muy golpeados Decía también el DANE Que los sectores Más golpeados Fueron Número uno El sector De reparación de vehículos Número dos Todo el sector Nocturno Y el sector De entretenimiento El único sector Que creció Fue el de servicios Públicos Energéticos Y gas Y los bancos Por supuesto ¿Qué significa eso? Significa que hoy Los gobernantes Y lo dijimos el año pasado En un balance Que hicimos de hablando Que de entretenimiento Y tiro al blanco Se tienen que centrar En la reactivación Del empleo Y otro sector Que perdió mucho Fue el tema del Estado Con un problema La pauperización De los contratistas Del Estado Gente que para Un contratico De dos meses Tres meses Tienen que esperar A muchos Los pusieron a trabajar En diciembre Y están trabajando Ahora en enero gratis Y ahora los van a despedir Y les van a decir Que no les van a dar contacto Simplemente por la Politiquería normal Que pasa en esto Y a otros Que trabajan No les compensan Es decir Una deshumanización Y el desempleo En el Estado cayó Pues porque efectivamente Hubo recortes Etcétera, etcétera Gran reto De los gobernantes Del gobierno nacional Y de los gobiernos locales La reactivación Clara, precisa Contundente No se entretengan En pequeñeces Hagan cosas fundamentales Para que redinamicen La actividad económica local Porque o si no Nos lleva El que nos trajo Definitivamente Esta es una Colombia Inhumana Tercer dardo Doctor Jorge Iván Arango Durán Yo James Samuel Elbera No comparto la alternancia Para mí la alternancia Es lo mismo Pero volvemos a lo mismo Usted hoy Se va con su esposa Para donde sus amigos Y usted dice No, yo me voy a cuidar Y su hijo Su mamá Quedan en su casa Yo digo O todos en la cama O todos en el suelo Hermano Nos tenemos que contagiar todos Definitivamente Esto está claro Lo que usted habla De alternancia Para precisar A los televidentes Es la alternancia escolar Ajá La que se viene Y arrancó precisamente La semana pasada Desde la tercera semana De enero Arrancó ahora Las actividades escolares 2021 Obviamente que hay Una gran incertidumbre Y es Cómo Se va a vincular ya Todo el sector educativo Al sistema normalizado Muy difícil Porque primero Pues la vacuna Apenas la anunció El presidente Ayer que empieza El proceso de vacunación Afortunadamente El 20 de febrero Y entre los primeros Población a vacunar Está la población Del sistema educativo Especialmente El sector magisterio Básicamente Entonces Decir que hay normalidad Es muy complejo Por dos razones técnicas Yo voy a decir Tres razones técnicas Cada palabra Esa palabra Bien utilizada Compleja Primero una razón técnica Para nadie Es un secreto Que Colombia Tiene los mayores niveles De hacinamiento escolar En sus aulas Y a nosotros El ministerio Mide los territorios Por un tema Que se llama Transferencia per capital ¿Eso qué significa? Que por cada estudiante Que tenemos matriculados Le dan Una platica Y esa platica Viva el sistema educativo Viva transferencias Del sistema general De participaciones Y desafortunadamente Como tenemos Mayor hacinamiento Hay grupos De 41, 42, 43 Técnicamente Se habla Que para que haya Un buen proceso pedagógico Un ambiente escolar Estamos hablando De grupos Entre 19 y 20 Ideales Eso en Colombia No existe Salvo en la zona rural Donde la población escolar Ha venido cayendo Pero ya entremos En materia para decir Que es muy complejo Es muy difícil Por los hacinamientos Dos Porque las condiciones De la infraestructura educativa De su adecuación Son muy ambiguas Solamente le voy a dar un dato Nosotros tenemos Una infraestructura Antigua, ambigua De por lo menos 60 años de atraso En Pereira En su infraestructura Que se ha venido Mejorando gradualmente Con algunos colegios Algunas intervenciones Pero para poner en sitio Con alternancia Medidas de bioseguridad A pesar de que Se han hecho pilotajes Importantes acá en Pereira No es suficiente Para darle normalidad Entonces esa alternancia Es muy gradual Lo único que va a resolver Es que nos vacunen A todos James Que todo mundo Este con sus condiciones Y las instituciones educativas Pues tendrían que adelantar 50 años De atraso De la infraestructura educativa En Colombia Y de 50 años En un año No se podía normalizar Esas son explicaciones De fondo Y tercero La voluntad política Del magisterio Que no comulga mucho Con esto Por los temores De morbilidad Que es una población Altamente vulnerable Pero adicionalmente Si no hay condiciones Muy difícil Que el sistema educativo Vuelva a su normalidad Conclusión Va a haber una alternancia Gradual Algunos pilotos Algunos modelos Pero yo me atrevo A decir Que el primer semestre Seguimos Obviamente En virtualidad Pedimos mucho Y damos poco Seguimos con Tiro al blanco Cuarto dardo Los verdes Cada día Se ponen más verdes Los verdes Están como los tradicionales Cada uno por su lado ¿Por qué lo dice James? Primero Roy Barreras Manda cartas Solicitando Los de acá Sacan cartas Solicitando Carolina dice una cosa Alejandro dice otra Lina Arango No aparece En fin Pues hombre James Yo voy a No le menciono El señor de Santa Rosa Primero pues No ha hecho nada Antes ¿Para qué lo va a mencionar? James Yo me voy a referir A lo nacional Y aterricemos en lo local El partido verte Es una amalgama De tendencias De mucho tiempo Tendencias de izquierda Liberales Gente de centro Ambientalistas Mucucianos Bueno en fin Es una amalgama De muchas tendencias Esa amalgama Hace que haya mucha diversidad Y obviamente el partido verde Usted se nombró al senador Roy Barreras Y otras fuerzas alternativas Otras que han dejado Partidos tradicionales Como Roy En fin Han venido generando Unos diálogos Para llevar a una consulta Interpartista de centro Y desafortunadamente Después de un largo tiempo De diálogos De hace cuatro o cinco meses Sergio Fajardo Los Verdes Roy Barreras Cristo Clara López Bueno una cantidad Alejandro Gaviria Poder citar a muchos más Pues se ha venido Llevando a un desgaste Porque lo que están sintiendo En Bogotá Es que Hay una senadora Que se llama Angélica Lozano Y obviamente pues Ella tiene a su compañera Que es Claudia López La alcaldesa Una mujer brillante Una mujer con mucha capacidad De trabajo Que está haciendo Una gestión por Bogotá Con un liderazgo Y ese liderazgo Pues digamos Se quiere Se quiere digamos Marcar en Bogotá Y hay unos sacudones Que han llevado A que haya unos inconformimos Dentro de los partidos Pero el partido verde Tendrá que ir a resolver Su problema de consulta Son cuatro o cinco candidatos Después de que tengan Resuelto esos Pues entrarán a jugar En esa consulta Y lo que les dijo Roy Barreras En una carta Era que efectivamente Cuando resolvieran Sus problemas Volvían a hablar Y él está hablando De un nuevo centro Esas son cosas Que pasan en la política Y en lo local Pues acá Partido Verde Es como más Los liderazgos individuales Yo no veo partido Porque no se activa Desde el año pasado Eso funciona con tendencias Gente muy valiosa Con muchos liderazgos Gente que fundó el partido Otra nueva Otros que llegamos En fin Pero yo no veo institucionalidad acá Hay liderazgos individuales El día que eso funcione Como un verdadero partido En institucionalidad La cosa es distinta Y esas mismas tendencias A ellas son acá Entonces cuando esas tendencias De ahí Y no hay altura para dialogar No hay coherencia No hay congruencia Sino que hay egocentrismo Y autocracias De decir es lo que yo diga Y así se hacen las cosas Eso es muy parecido Lo que está pasando Con senadoras de allá Que quieren imponer Sus candidatos Que ya fueron candidatos A la presidencia Y quieren meterlos Dentro del partido Y eso es lo que viene pasando Y si eso no se arregla Pues eso es un mensaje Para los territorios Y aquí va a pasar lo mismo Se va a atomizar Hay unos que se creen pupis Y no son nada Hay otros que se creen Y no son nada La soberbia es el principio Y la decadencia Y eso está pasando En el partido verde En Risaralda Seguimos con Tiro al blanco Quinto dardo Mi mamá No me lo va a creer Usted prácticamente Está vinculado con el tema Y tiene gran conocimiento El alumbrado público Porque usted estuvo Inmerso En el alumbrado público En Santa Rosa Y lo de Pereira ¿Qué opina? Pues hombre Digamos que Cuando usted dice Que estuvo inmerso Era que logramos Junto con el equipo De gobierno Un gran reto Para el municipio Era recuperar El alumbrado público Y el liderazgo Del alcalde actual De Santa Rosa De recuperar El alumbrado público Para el municipio De Santa Rosa Es decir Después de una transición De 20 años Se recuperó Hay una discusión Interesante en Pereira Y es La posibilidad De que se conforme Una empresa mixta Y las empresas mixtas Son constituidas Con capital privado Y público Es muy similar A lo que viene pasando Con la empresa de energía Que era pública Se entregó a privados Y hoy tenemos un porcentaje Una parte del porcentaje De la empresa 49% 49% Por eso es más privada Que pública Esa discusión Tiene que darse Con mucha altura Por Pereira Porque lo que yo le puedo decir Es que sí es un gran negocio Un gran negocio social Un gran negocio Para la ciudad Que se puede crear Una empresa De alumbrado público Distinta a la energía Por supuesto No se desgasten en eso Es un servicio público No domiciliario Distinto al de energía Se puede hacer Claro que se puede hacer Que hay dualidad de funciones Pues se le quita La competencia energía Que hoy la tiene Y se crea una empresa No se desgasten en eso Concedales Que por ahí no es el tema El tema de fondo Es eso En qué va a impactar A los pereiranos La viabilidad del negocio Cuando le digo El negocio Es que esa Esa empresa mixta Tenga toda la transparencia Porque hay muchas En Colombia Que son mixtas Hay tres figuras Se concesiona Se opera desde el Estado A través de empresas De servicios públicos O directamente Por las administraciones Municipales O departamentales Y la tercera Es una empresa mixta Acá el tema es Resolver Que no hayan Embelecos Que sea claro Que sea transparente Que se mire el horizonte Tarifario Porque finalmente Eso llega al bolsillo De los pereiranos Cuando se moderniza El alumbrado público Que acá está ambigua Hace mucho rato Más de 30 años De ambigüedad Tiene el alumbrado público De Pereira Todavía Tenemos Desafortunadamente Luces de mercurio Impactando el medio ambiente Hoy en día Se habla de luces LED Teletecnología Que se puede hacer A través de esas lámparas Se puede hacer Acá el tema es Mirar la viabilidad El horizonte tarifario El análisis financiero De ese tema Y segundo Quienes vamos a pagar El alumbrado público Cuando eso esté claro Tome una buena decisión Me parece interesante Que se haya aplazado el debate Y yo creo que El señor alcalde Que le deseo Mucha recuperación Yo creo que sí Es importante Que los pereiranos Tengamos tranquilidad Que no va a ser Que es un negocio viable Para la ciudad Que va a ser rentable Y ante todo Que haya mucha transparencia En la negociación Y no vamos a caer En el embeleco Que hace 20 años Caímos cuando privatizamos Las empresas de servicios públicos Y finalmente Hoy vemos Muy poca deficiencia En algunos servicios Algunos muy deficientes Otros no Y golpeando El bolsillo De los pereiranos Que no aguantamos más Los recibos Los incrementos De los servicios públicos En pereiranos Le agrego El abuso En el blanco Yo estoy contento Porque ya dicen Y dieron una fecha De inicio Para la vacuna Para todos los colombianos Y eso es bueno Y eso es positivo Sí, James Yo pienso que Independiente del atraso De que el país Es de esa edad Los últimos Que van a empezar El proceso de vacunación Independiente De todos esos temas Yo creo que lo más importante Es que se resuelva Un problema de salud Pública mundial Y que se anuncie Por parte del presidente Que es el 20 de febrero Que arranca el plan Nacional de vacunación Frente al COVID Es una muy buena noticia Y segundo Y también que se abra La posibilidad De nuevas negociaciones Para buscar Esa escala De 35 millones De dosis A nivel nacional Positivo Eso también hay que aplaudirlo Porque yo creo Que nosotros no podemos Caer incendiando el país Todo es malo Yo creo que eso es bueno Eso es bueno Para los colombianos Eso es bueno Para la salud Porque hoy estamos En 53 mil fallecidos En Colombia Sí, bravo Entonces todo día que pasa En promedio Estamos marcando eso Pereira, Rizaralda No es la sección Y los alcaldes Ya están desesperados Los gobernantes Están desesperados El pueblo colombiano Está desesperado Porque la gente compara Cierto Que hay países Que arrancaron Su vacunación en noviembre Nosotros somos Los últimos de Sudamérica Pero por encima De todo eso Lo más importante Es que ya Hay un anuncio Esperemos que ese anuncio Sea efectivo Y que el plan de vacunación Que tiene una logística Tremendamente fuerte Es Por ejemplo La Pfizer Que tiene las vacunas Es a 80 grados Bajo cero La vacunación Entonces tiene que traer Unas condiciones logísticas Que son complejas No son fáciles Y les deseamos Lo mejor Y que ojalá Ese plan nacional De vacunación Sea efectivo Porque estamos hablando De la vida de la gente Ojo James Un mensaje No crean No crean que porque Nos colocaron La primera dosis Estamos listos Así le apliquen Las dos dosis Las medidas de bioseguridad El tapabocas El gel Todo tiene que ser igual Tenemos que acostumbarnos Que vamos a convivir Con esto Por lo menos Unos dos años más Mientras se resuelve O sea La inmunidad Haber rebaño O se vacuna A todos los colombianos Que yo proyecto Que finalizando este año Si no hay ningún problema Porque muchos países Planificaban Tener ya La vacunación Un 30% Pero mire En España Acaba de suspender Pues esa vacunación Porque las empresas Que se comprometieron Pues no pudieron hacerlo Por el volumen Masivo Millonario De vacunas En todo el mundo Ojalá Que no nos pase eso Y que hoy Lo que estamos celebrando O por lo menos celebrando No Yo no lo celebro Yo lo reconozco No tengamos que lamentarnos Porque se escasearon Las vacunas Ya le pasó a Europa Ya le pasó a España La Unión Europea Está demandando La fecha sobre eso Ojalá no nos pase a nosotros Y empecemos Ya en 4 semanas Este plan Que está esperando Colombia Muy bien Si Hay que seguir Celebrando Como usted dice Reflexionando Y reconociendo Porque yo creo que Celebrar es cuando Estemos ya todos Vacunados Y no vamos a estar Difícil Si muy complicado Seamos honestos Muy complicado En el blanco Iván Duque Presidente de los colombianos Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Yo no sé Ni he podido entender Algunas decisiones En el país Con este tema De pandemia Porque unas veces Si y otras veces No Entonces Apretamos Suavizamos En un pico alto Suavizamos En un pico alto Apretamos No me puedo entender Yo no sé Si usted me entiende Lo que yo quiero decir No, claro James Por fuera del blanco La improvisación De algunas medidas Gubernamentales Que yo nunca entendí Por qué Jamás entendía Por qué El megabus En Pereira En otras áreas Metropolitana De Colombia Los centros comerciales Vulnerados Y el sector nocturno Cerrando a las nueve De la noche Nunca entendí eso Nunca lo entendí Nunca entendí Por qué Los cierres Tan fuertes De algunos sectores Si entendí Que había una escala Tremendamente De contagios La entendí Pero no hubo equidad En algunas decisiones Por fuera del blanco James diría yo Las medidas improvisadas Que han golpeado El bolsillo De la gente Que genera empresa En este país Si Quisiera profundizar Pero es lo mismo De todos los días Por qué Bajaron El número De pruebas En Risaralda Por qué Bajó El número De contagiados En Risaralda Por qué Aumenta El número De muertos En Risaralda Por qué Aumenta El número De ocupación De UCI En Risaralda Yo me encuentro El doctor Javier Darío Y el tipo Conmigo El señor Conmigo Es muy decente Pero no le creo Ni esto Con todo respeto Porque la verdad De la noche A la mañana Nos dicen una cosa Todo enero Todo enero Ha sido bajito Y nadie me ha respondido Que si hoy Toman una prueba A 800 personas Es el resultado Cuando sale Sale Al día siguiente A los dos días A los tres días A los cuatro días Nadie me ha dicho Me ha dado una respuesta Solamente pido eso Que den respuestas claras Para que la gente sepa Para dónde va Y cómo va a jugar Sí Yo creo que Yo digamos Creo en la institucionalidad Y en las autoridades De salud Lo que me ha parecido Y por eso digo Por fuera del blanco Es la poca eficiencia De muchas medidas Que con buena intención Se hicieron Pero no tuvieron Los suficientes resultados Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano